Con la mano derecha levantada en actitud de bendecir, mientras que con la izquierda sostiene un globo dorado que representa la tierra. Su rostro es tierno y gracioso. Se dice que Santa Teresa de Ávila, fundadora de la Orden del Carmelo Descalzo, se lo regaló a una noble española, quien a su vez se lo dio a su hija Polisenia como regalo de bodas cuando se casó en Praga. Un día de 1628, la princesa Polisenia se presentó a la puerta del monasterio de los Carmelitas Descalzos con su estatua y dijo así, En la guerra de los 30 años, la figura fue profanada por soldados protestantes que le quebraron las manitas y lo arrojaron detrás del altar. Los Carmelitas fueron expulsados del monasterio. Pero años más tarde, el padre Cirilo de la Madre de Dios, un carmelita de Luxemburgo que veneraba profundamente al niño Jesús de Praga, volvió a encontrar la imagen, pero lamentablemente tenía sus dos manos quebradas. Un día, mientras rezaba devotamente ante la estatua milagrosa, oyó una voz que le decía, Ten piedad de mí y yo tendré piedad de vosotros. Devolvedme mis manos y yo os daré la paz. Cuanto más me honren, tanto más os bendeciré. Con muchos esfuerzos, el padre Cirilo logró que fuera restaurada. Fíjense cómo el señor obra de tal manera que a través de una estatua que nosotros veneramos, más no adoramos, vemos su infancia reflejada en ella. Recuerden que nosotros hemos sido objetos de controversia, pues que muchas veces nos dicen que nosotros veneramos, que nosotros no veneramos, sino que adoramos imágenes, bien sea en esculturas, en retratos, en pinturas, etc. Y nada más lejos de la realidad. Nosotros lo comparamos como cuando, por ejemplo, tenemos en casa las fotos de nuestros padres que ya partieron a la casa, a la Jerusalén celestial, y están sus fotos allí. Obviamente sabemos que ellos no están en esa foto, sino que son sus representaciones, porque sus almas ya gozan en la Jerusalén celestial. Igualmente suceden con la Trinidad Santa, la Santísima Virgen María y los demás santos. Tenemos sus esculturas, tenemos sus fotos, tenemos sus pinturas, y ellas no recuerdan. Nosotros no adoramos ninguna imagen ni ninguna fotografía como quieren ver otras personas que desconocen, tristemente, los documentos y lo que es la realidad del catolicismo. Nosotros, con estas imágenes, nos da para que en el corazón llevemos lo que es de verdad el niño Jesús. Él es el que habita en nuestros corazones, no está en una imagen. Sin embargo, esta que yo les estoy enseñando a ustedes, para los que nos están siguiendo por la vía televisiva, es la imagen del niño Jesús de Praga. Por lo general, en cada convento carmelitano, año tras año, hay una costumbre muy bonita, que es cambiarle el traje. Muchas familias, en acción de gracias, por favores recibidos, les suelen confeccionar trajes hermosísimos. Pero el que está en Praga, que es el que les estoy mostrando en esta imagen, tiene esa vestidura roja con su capa, porque lo representan como el niño Jesús, rey del mundo. Pero sus pies descalzos nos hablan de lo que es la característica número uno, como es la humildad. Un niño que es rey, pero es un niño que es humilde porque se abaja y se hace cercano a nuestros corazones. En la imagen entonces de este niño Jesús, vamos nosotros a pensar que nos lleve de su mano a ser mejores fieles, buenos católicos, buenos testimonios de fe. Pidamos al niño Jesús con una hermosa canción. Desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Continuemos entonces con esta devoción, como se fue arraigando a lo largo de los años y de los siglos. En 1642 se edificó un santuario que se inauguró en 1644, el día de la fiesta del santo nombre de Jesús. Acudían devotos de todas partes y de toda condición. En 1655 le fue colocada una preciosa corona de oro y diamantes. Al divino niño le llaman el pequeño grande y su reputación milagrosa se esparció por todas las naciones. En innumerables colegios, parroquias, hogares, el divino niño llegó a derramar sus bendiciones, sobre todo la gracia de la fe. Su fiesta se celebra el segundo domingo después de la epifanía del Señor. Y su fecha exactamente el 22 de enero, siendo este año de 2023 justo domingo 22 de los corrientes. Es importante que Jesús quiera propagar la devoción a su infancia en un mundo donde los niños son abortados, abusados y la mayoría no reciben una educación ni ejemplos de vida cristiana. Tristemente es la realidad que nos acompaña en muchos países, sobre todo en países donde el innombrable ha hecho de las suyas y ha logrado que ejerzan el aborto como una práctica legal. Es obvio que el dolor del niño Jesús es inmenso cuando ve que se hacen estos crímenes que sacan a estas criaturitas del vientre materno, de la seguridad, de la cunita de su mamá para ser abortados. Y en otras circunstancias, una vez que ya han llegado al mundo, son víctimas de muchas desgracias, desconsideraciones de nosotros los adultos, son abusados, son utilizados como niños trabajadores en algunos países, por ejemplo en Bolivia, en África, en Etiopía, donde desde muy pequeños tienen que laborar en minas, en terrenos que tienen grandes compañías, grandes imperios mundiales, pero sus empleados son niños a los cuales les quitan el derecho de la educación y les dan una miseria que no les alcanza para un buen mercado para la familia. Son totalmente vejados por nosotros los adultos. Pensemos cuánto daño hacemos, cuando no somos responsables con estos pequeños, lo estamos siendo también, no estamos siendo responsables con lo que nos enseña y lo que nos da el niño Jesús. Es importante que Jesús quiera propagar la devoción a su infancia en un mundo entonces donde cada día los niños son maltratados, donde los niños son humillados y hoy en día hasta hay otra versión que es la del bullying, donde entre ellos mismos, pero por testimonio de nosotros los adultos, son burlados, son vilipendiados entre ellos mismos, pero ¿de dónde salían esos ejemplos de lo que es esta situación? Tuvieron que haberla copiado de algún adulto que les rodeaba o de algún evento televisivo que nunca debieron ver. Y eso le duele muchísimo, muchísimo al niño Jesús de Praga o a cualquier otra devoción que tengan del niño Jesús. La devoción a la milagrosa imagen del niño Jesús es el resultado del amor a la sencillez y a las virtudes del santo niño. Si todo niño es tan lindo, uno ve la sonrisa totalmente pura de sus caritas, su ingenuidad. Si eso es en un niño, ¿cómo sería el niño Jesús, el niño Dios? Imaginen por un momento en su corazón esa carita, cuánta luz no le irradiaría a su mamita, la Santísima Virgen María. ¿Cómo sería cuando dio sus primeros pasitos? ¿Cómo habrá sorprendido muchas veces a su mamá? Yo lo pienso así, ¿cómo habría sido con los otros niñitos que estaban a su alrededor, con los que compartía en la aldea donde vivía? Porque recuerden que fue de carne y hueso, vivió aquí, pasó las etapas de nuestras vidas, fue un bebé, se transformó en un niño, pasó adolescente y luego un hombre. Él vivió todas las etapas de nuestra vida humana y fue igual a nosotros menos en el pecado, porque en él jamás habitó el pecado. Él es el testimonio del amor puro, de la pura realidad de lo que quiere Dios de nosotros. ¿Qué es lo que quiere? Que construyamos la civilización del amor siendo responsables unos con otros e inspirándonos siempre en el testimonio que nos dio el Señor. En el Carmelo Teresiano se ha tenido una especial devoción a la santa infancia de Jesús, como les dije en un principio. Y esta devoción se puede ver concretada en acontecimientos particulares que sacudieron a los santos padres de la orden. Por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz. Luego, a lo largo de los siglos, a otros hijos e hijas de todo el mundo. Y ha continuado expresando y manifestando esta especial devoción con este misterio de su vida, de la vida de su infancia, la infancia del niño Jesús. De hecho, la devoción a la milagrosa imagen del niño Jesús de Praga no es más que el resultado de la historia de amor a la sencillez y a las virtudes del santo niño. Una santa, nuestra doctora, nuestra madre, la madre Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, vamos a ver cómo ella se amó, ella amó esta devoción grandemente. Se cuenta que Santa Teresa de Jesús, yendo un día por las escaleras del monasterio de la encarnación en Ávila, España, se tropezó con un hermoso niño. Sorprendida por ver a un niño dentro de la clausura monacal, se dirigió a él preguntándole, ¿Y tú quién eres? El niño le replicó a su vez con otra pregunta. Él le dice, ¿Y quién eres tú? La madre Teresa le respondió, ¿Yo, Teresa de Jesús? Y el niño sonriente le repuso, pues yo soy Jesús de Teresa. ¿Ustedes se imaginan que el niño Jesús nos diga eso? Yo creo, yo muero de la emoción, del amor, que le haya dicho que él es Jesús de Teresa. Cuánta santidad y cuánta humildad en el corazón de la madre, y cuánto amor expresado en este niño Jesús que se había amado por esta mujer, que en ese momento aún no era santa, pero estaba transitando el camino. Otro ejemplo lo tenemos con nuestro padre, San Juan de la Cruz. En el museo del convento de los padres carmelitas descalzos de Úbeda, en Jaén, España, se conserva esta hermosa imagen del niño Jesús, con la que se contempla, bailó San Juan de la Cruz en una Navidad, en una noche buena. Y enfervorizado ante la imagen del niño Jesús, exclamó, si amores me han de matar, ahora tengan lugar. ¿Se imaginan cuánta locura, cuánto amor tuvo San Juan de la Cruz? ¿Cuánto amor el niño Jesús que bailó con él en Nochebuena, en Navidad, bailó con el niño Jesús? ¿Qué regalo para el corazón? Entonces vemos también a otra santa, una francesa, Santa Teresita del niño Jesús y de la Santa Faz. Esta fue una joven, pues murió apenas a los 24 años de edad. Santa Teresita del niño Jesús rezaba diariamente ante esta imagen del niño Jesús de Praga en su convento de Lissier, en Francia. La oración que ella hacía al niño Jesús era la siguiente. Oh, pequeño niño, mi único tesoro, tú te me muestras todo radiante de amor, yo me abandona todo a ti. Oh, Jesús, mi pequeño hermano, no quiero otra alegría que la de agradarte. Mi pequeño rey, imprime en mí las virtudes de tu infancia. Esa era Santa Teresita del niño Jesús. Y sigámonos emocionando con estos testimonios de los santos que amaron tanto la infancia de nuestro Señor. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mejor conocida como Edith Stein, también fue muy devota del niño Jesús. La imagen del niño Jesús de Praga, del coro del monasterio de las Carmelitas Descalzas en Colonia, Alemania. En él reconocía Edith Stein un signo de veneración a la santa infancia del Señor. No solo tiene poder salvador, la pasión y muerte de Cristo, sino toda su vida, su asunción del destino humano, también su infancia, su juventud, su encuentro con los hombres, su rezar por la liturgia del pueblo judío, su íntimo hablar con el Padre del Cielo. Todo esto aconteció por nosotros para nuestra salvación. Recuerden que nuestro Señor fue judío en su tiempo, nació dentro del seno judío, pero vino para traernos la verdadera salvación a través de la única iglesia que él instituyó, que es la iglesia católica. Cuando nos la dejó encargada a Pedro, a San Pedro, cuando le dijo tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia y nunca esta iglesia logrará ser destruida porque así lo dice el Señor. Entonces, desde su santa infancia hasta su muerte, incluso a los 33 años, su vida, cada año, cada segundo de su vida ha sido fiel testimonio del amor de Dios hacia nosotros, su pueblo. En el principio, cuando Dios hizo la creación, luego cuando pasaron los siglos y se hizo Emanuel, Dios con nosotros, el día 24, cuando lo celebramos en Navidad, que empezamos el ciclo de veneración a la infancia de nuestro Señor. Pues esta devoción que está tan cerquita de haber terminado nosotros la Navidad, nos recuerda que no hay nada más puro que un niño. En cada sonrisa de un bebé, recuerden que está el rostro humilde, puro de nuestro Señor. Los que tengan bebitos en casa, niños pequeños, aprovechen de mirarlos, de contemplarlos y si se recrean en ellos, piensen cómo habrá sido el niño Jesús, cómo habrá sido la Santísima Virgen María al tener al Rey de Reyes en sus brazos. Vamos a reflexionar esto con una canción. Campanitas alegres, cantad, cantad con las voces del amanecer, pajarillos del cielo, volad, volad, que ha nacido Jesús en Belén. Campanitas alegres, cantad, cantad con las voces del amanecer, pajarillos del cielo, volad, volad, que ha nacido Jesús en Belén. San José cortó con su serruchín, un madero que cerca encontró, y clavó, y clavó, y clavó, y quedó por fin una cuna para el pequeñín. Un pastor llegó y un gran amor, enseguida se puso a barrer, y barrió, y barrió con gran rapidez, y el pesebre muy lindo quedó. Campanitas alegres, cantad, cantad con las voces del amanecer, pajarillos del cielo, volad, volad, que ha nacido Jesús en Belén. Campanitas alegres, cantad, cantad con las voces del amanecer, pajarillos del cielo, volad, que ha nacido Jesús en Belén. Campanitas alegres, cantad con las voces del amanecer, pajarillos del cielo, volad, que ha nacido Jesús en Belén. Caminemos descalzos, para ir al encuentro con Dios. Continuamos entonces con esta hermosa devoción del niño Jesús de Praga. Existen muchas versiones de esta devoción, pero nosotros nos apegamos a las que nos enseñan nuestros padres, los frailes Carmelitas. Esta devoción, que comúnmente se llamaba, lo llamaban a él, el rey del Carmelo, patrón de los noviciados, entre otros muchos títulos, la devoción religiosa y carmelitana de fieles, monjas y frailes, ha dado muchas vueltas a lo largo de los siglos y en el mundo. Otras tantas santas y santos han sumado a sus fundadores, como San Agustín, el prior del Carmelo de Villanueva, de Jara, Cuenca y compañera de la Santa Madre, o aquella monjita que se venera en el Carmelo de Francia, Margarita del Santísimo Sacramento. Una monja que falleció a los 29 años y tenía gran familiaridad con los ángeles y los santos, y el privilegio de participar de todos los grandes misterios de la vida del Salvador, como su nacimiento, transfiguración y pasión. Sin embargo, recibió ella la misión de venerar y propagar especialmente la devoción de la divina infancia de Cristo. Este San Agustín que estoy mencionando es uno de los santos del Carmelo, no es el San Agustín de Hipona, que tenemos otra fiesta que es muy distinta y es de los agustinos recoletos. Quería hacer este paréntesis para que no confundieran a los dos santos. Sin embargo, entonces recibió esta santa, ¿verdad?, la misión de venerar y propagar la devoción de la divina infancia de Cristo. Él le dijo a la santa, yo te escogí para honrar y hacer visible en ti mi infancia y mi inocencia, cuando yo yacía en el pesebre. Le dijo el niño Jesús a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, mientras ella rezaba delante de una imagen suya existente en el convento conocida como el Rey de la Gloria. Ella fundó la familia del niño Jesús, invitando a todos los que quisieran participar de ella y celebrar con fervor los días veinticinco de cada mes el recuerdo de la santa navidad de nuestro Señor y rezar la corona del niño Jesús, tres padres nuestros y doce ave marías, en honra a los doce primeros años de vida del Señor. Dos siglos después, otra carmelita, santa Teresita del niño Jesús, honró en modo especial al niño Dios, no sólo al escogerlo para su nombre en religión, sino iniciando la vía de la infancia espiritual. Fue en una noche de Navidad de 1886 que ella recibió la mayor gracia de su vida, según dijo, es decir, la de salir de la inmadurez de la infancia para entrar en la gran vía de los santos. Ella se abandona al niño Dios con toda docilidad, como una pelota en las manos de una criatura, decía santa Teresita. Cuando recibió el encargo de adornar una imagen del niño Jesús que había estado en su claustro, ella lo hacía con gran devoción. Asimismo, mantenía prolongados coloquios con el niño delante de la imagen del niño Jesús de Praga, que se encontraba en el coro del noviciado. Y vemos hoy en día que estas tradiciones para honrar al niño se continúan. Cuando en muchos hogares vemos cómo le tejen el vestidito al niño Jesús, le tejen sus escarpines, porque quieren honrarlo a través de prepararle un lindo traje, con mucho amor, humildad, pero con mucho amor. En Praga, los beneficios innumerables de todos alcanzaban milagros de este niño. Multiplicaban día a día el número de sus devotos. Por esto, deseaban los carmelitas hacerle una capilla pública, teniendo en cuenta que el sitio donde debían levantarla había sido ya indicado por la Santísima Virgen María al Padre Cirilo. Pero faltaban los recursos y además tenían que emprender esta nueva construcción en un tiempo en el que los calvinistas, que era un movimiento social de la historia, arrasaban con todas las iglesias en continente europeo. Se contentaron entonces con colocarlos en la capilla exterior sobre el altar mayor, hasta que en el año de 1642, en el que la princesa Loboquis mandó a edificar un nuevo santuario que se inauguró en 1644, el día de la fiesta del santo nombre de Jesús. En el siglo XV, siglo XVI, muchos países europeos eran países devotos, eran países católicos y sus monarquías eran monarquías católicas, que tristemente a este siglo XXI que vivimos es todo lo contrario. Son países donde ha caído, ha sucumbido la fe, entonces debemos orar mucho por ellos. Por eso es que en esta, entonces volviendo atrás a esos siglos, construyeron hermosas iglesias, hermosos monasterios, porque la fe motivaba mucho a las personas. Realmente lo hacían para alcanzar y dar al Señor honor y gloria. De todas partes acudían a postrarse delante del milagroso niño, los pobres, los ricos, los enfermos, en fin, toda clase de personas hablaban con él y en él encontraban el remedio a sus tribulaciones. En 1655, el conde Martinis, gran marqués de Bohemia, regaló una preciosa corona de oro esmaltada con perlas y diamantes. El reverendo José de la Corte se la colocó al niño Jesús en una solemne ceremonia de coronación, como lo solían hacer las monarquías que cuando coronaban a sus reyes eran fastuosos, con trajes, con joyas, pues ellos lo hicieron en ese momento al niño Jesús, lo honraron de esa manera. Las gracias y maravillas innumerables debidas al pequeño grande, así llaman en Alemania al niño Jesús de Praga, se divulgaron hasta en las comarcas más lejanas, con lo que su culto se ha extendido en nuestros días de una manera prodigiosa. En todas las naciones fue acogida con amor la devoción al niño Jesús de Praga, monasterios, colegios, escuelas, familias le han dedicado magníficos tronos, numerosas parroquias poseen la real estatua, y en cuantas partes se le honra, derrama sobre sus devotos un caudal de inestimables favores. Nosotros tenemos en el Carmelo Descalzo, en la Casa de Oración San Juan de la Cruz, en Potrero de las Casas, está la imagen del niño Jesús de Praga, que con el favor de Dios este domingo iremos a venerar. El divino niño desea colmar de gracias, por eso entonces veneremosle y hagámosle conocer y amar, y él nos abrirá los tesoros de su bondad. Numerosas son las prácticas piadosas establecidas en honra del niño Jesús de Praga, pero aquellas en las que tiene especial complacencia son las letanías del nombre de Jesús. Hay una tradición propia de Colombia, que es la de los mil Jesúses, se hace sobre todo para la época de Pascua, y por experiencias místicas de santos, se hace ver que al Señor le complace que honremos su santo nombre, inclusive desde su infancia. Pues bien, entonces las letanías del nombre de Jesús le complacen al Señor, al divino niño Jesús. La recitación de cinco Padres Nuestros, Ave Marías y Glorias seguidas de esta ejaculatoria. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por los siglos de los siglos. Esa es la ejaculatoria, ¿verdad? Recuerden que una ejaculatoria es una pequeña oración que podemos ir cada vez en nuestra mente o en nuestro corazón a lo largo del día y repitiendo como la de Jesús, humilde manso de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. La ejaculatoria, entonces, que es para el niño Jesús, sea bendito el nombre del Señor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Se repite, entonces, esta oración eficaz que el Padre Cirilo impulsó. La recitación del Rosario del Niño Jesús y por fin la celebración de su fiesta, que es la de su Santísimo Nombre, el segundo domingo después de la Epifanía. Y, como les dije en un principio, será la que celebremos Dios mediante este domingo 22 y en el Carmelo Descalzo, en Potrero de las Casas, estaremos celebrándolo en la Eucaristía de las 11 de la mañana. Todos los que puedan asistir están cordialmente invitados para darle honra al Niño Jesús de Praga. Antes de despedir el espacio, vamos entonces a una canción. Recuerden que el que canta ahora dos veces, entonces vamos a pedirle al Niño Jesús que nos haga humildes y mansos de corazón. Si nos ponemos a pensar, nosotros somos muy devotos del Niño Jesús, de alguna u otra manera. Acá en el Táchira tenemos al Divino Niño que tiene su capilla especial entre la vía de San Cristóbal y Cordero. Hay un lugar donde está el Niño Jesús y se le venera. En Colombia, en Pamplona, está el Niño Jesús, el que llaman el huerfanito. En Bogotá, el Divino Niño, y así en cada lugar. Y en el mundo entero, también tenemos entonces la devoción del Niño Jesús de Praga. Pidámosle al Niño Jesús por los méritos infinitos de su encarnación y de su infancia. Pidámosle de corazón la gracia que necesitamos. Pidámosle que realmente todos seamos corazones que logremos construir lo que Él quiere que hagamos acá en la tierra. Que es la civilización del amor. ¿Y a qué se refiere la civilización del amor? A que vivamos apoyándonos los unos a los otros. Los que más tienen con los que menos tienen. Los que son tan necesitados de bienes materiales, sobre todo hoy en día que escasean tantas las medicinas o son muy costosas. Pues los que más tienen ayuden a los que menos tienen. Y de alguna u otra manera iremos construyendo la civilización del amor. Pidámosle esto al Niño Jesús por los méritos infinitos de su encarnación y de su infancia. Y confiemos en la promesa que Él le hizo a Santa Margarita del Santísimo Sacramento cuando le dijo que todo lo que quisiéramos pedir por los méritos infinitos de su encarnación y de su infancia, nada nos sería negado. Ahora bien, tampoco es que le vamos a pedir al Niño Jesús una mansión o un Ferrari. Eso ya es otra cosa. El Niño Jesús nos da los bienes espirituales. Nos prepara para que realmente podamos ir algún día a la Jerusalén celestial, que es a lo que aspiramos los católicos. Vamos a terminar el espacio de hoy con una oración al Niño Jesús de Praga que le fue dictada al Padre Cirilo hace unos cuantos siglos atrás. Cierren sus ojos y con el corazón en la mano entreguémosle al Niño Jesús todo nuestro amor. Oh Niño Jesús, yo recurro a ti y te ruego por la intercesión de tu Santa Madre me asistas en esta necesidad porque creo firmemente que tu divinidad me puede socorrer. Espero con toda confianza obtener tu santa gracia. Te amo con todo el corazón y con todas las fuerzas de mi alma. Me arrepiento sinceramente de todos mis pecados y te suplico, oh buen Jesús, me des fuerzas para triunfar. Propongo no ofenderte y me ofrezco a ti, dispuesto a sufrir antes que hacerte sufrir. De ahora en adelante, quiero servirte con toda fidelidad y por tu amor, oh divino Niño, amaré a mi prójimo como a mí mismo. Niño Omnipotente, Señor Jesús, nuevamente te suplico que me asistas en esta circunstancia. Concédeme la gracia de poseerte eternamente con María y José y adorarte con los ángeles en la corte del cielo. Amén, amén y amén. Bien, nuestra invitación como todos los martes a la Eucaristía Dominical en Potrero de las Casas, en la Casa de Oración San Juan de la Cruz, donde están los frailes Carmelitas descalzos. Y este domingo 22 estaremos celebrando la fiesta del Niño Jesús de Praga. Ojalá que suban para que vean allá la imagen, lo conozcan y en el corazón se lleven el amor plasmado de nuestro Señor. La Eucaristía será entonces este domingo a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas, en la Casa de Oración San Juan de la Cruz. Y mi grupo de oración se reúne todos los viernes a las 4 de la tarde. Nuestro grupo se llama Santa Isabel de la Trinidad. Ya tenemos también 12 años yendo cada tarde a rezar el rosario, compartir las vísperas y terminamos con una enseñanza, que muchas veces son sacerdotes o nuestros mismos hermanos laicos quienes nos dan su enseñanza para nuestro crecimiento espiritual. Nos pueden contactar al número telefónico 0276-355-1251. Y está la página en Facebook que diariamente trae la lección divina de los frailes Carmelitas de Colombia, donde se desarrolla el Evangelio del Día con la explicación y la oración, es decir, la lección divina diaria. Bueno, les invitamos Dios mediante para el próximo martes, un nuevo programa, un nuevo espacio, un espacio donde ustedes pueden llamarnos, preguntar y en lo posible pues trataremos de aclarar y compartir con ustedes este maravilloso regalo que el Señor nos da, que es la fe. Hasta la próxima semana con el favor de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y nuestra administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias por habernos acompañado y que tengamos todos una bendecida semana.